Hola a todos, soy DomPJC y esto es GTA Online Y bueno, estamos aquí en mi coche, que mi coche es este de aquí, como veis Y bueno, voy a mostrar el que yo compré, me costó unos 45.000 Y sirve para ganar dinero, que es de lo que se trata el vídeo Y bueno, tenéis que ir como siempre a lo de los vehículos, ¿no? Y como fijáis, en la parte superior derecha de arriba, tengo el dinero metido en el banco Y no tengo nada de dinero metido en la cartera, ¿vale? Por así decirlo Así que nos vamos para abajo del todo y buscamos el vehículo ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba Muy bien, es este, este no, ni este, ¿vale? Si son muy bonitos, cuestan 60.000, pero buscamos uno que cueste menos de 50.000 Este, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué menos de 50.000? Para poderlo vender Todos los vehículos que cuestan menos de 50.000 se pueden vender Y por lo tanto, este, que es el Papi de Sandking XL, ¿vale? Cuesta unos 45.000 El truco lo podías hacer con cualquier vehículo, ¿vale? Uno que cueste menos, uno que os encontréis Pero claro, tiene que ser de vuestra propiedad y que podáis vender Y luego, pues, sencillamente, mejorarlo al máximo de lo que podáis, ¿no? De lo que vuestro bolsillo dé O de lo que queráis también, ¿no? Mientras más lo mejoreis, más ganaréis, ¿vale? Y mientras más caro sea el coche, más ganaréis también Y bueno, así es todas mejoras Os salís del garaje, importante, ¿vale? Una vez hechas las mejoras y tal Os tenéis que salir del garaje ¿Para qué? Para que se guarde Si os fijáis en la pantalla, en la parte inferior derecha Está el simbolito ese de cargando, guardando, mejor dicho Así que ya se habrá guardado lo que hemos mejorado Así que entramos otra vez al garaje Al garaje, vamos al taller Y ahora sí, ahora ya lo vendemos Le damos a vender, lo típico, ¿vale? Mira, cincuenta y pico mil, ¿no? Pues, ¿qué se hace? Vender Sí, eh, antes de que se venda Hay que darle a Start, ¿vale? Irnos a Online Y irnos a... Lo más importante, esto solo lo tenéis que hacer una vez a Opciones Y en el lugar de aparición Ponerlo en el último, o sea, en la última En la última parte, ¿vale? En la última ubicación Y... Porque si lo ponéis en vuestra casa Entonces, entonces Pues, no... No apareceréis al lado del taller para poder repetir el truco Así que, bueno, le dais después a cambiar de personaje Y no cambiar de personaje Le dais a X X en Playstation 3 Y creo que A En Xbox, ¿vale? Que es aceptar el mismo personaje O sea, volver con el mismo personaje Y, bueno, volvemos con el mismo personaje Que llevará un poquito de tiempo, ¿no? Ahí... Ahí veis cargando, cargando, cargando Y, bueno En cuanto se cargue Pues, eh... Ya habrá finalizado el truco, ¿vale? Que el truco, la verdad, es que es muy sencillo, ¿vale? Eh... Estoy diciendo mucho, ¿vale? Pero, bueno El truco es como duplicar el coche, ¿vale? Eh... Es venderlo y a la vez no venderlo Eh... Como... Lo he vendido porque el dinero Si os fijáis En la parte superior derecha de vuestras pantallas Que va a salir En 3, 2, 1, 0 Ahí está Eh... O fijáis que tengo 54.572 Bien Y el coche lo sigo teniendo Bueno, pues eso, ¿vale? Que hago como que se vende el coche Pero no se vende Así que ahora voy a venderlo unas cuantas veces más Eh... Voy a dejarlo con una canzoncita Y... Y nada Lo voy a poner a cámara rápida por 16 Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Espero que os haya gustado el truco La verdad es que es un truco que nunca falla A no ser que no le deis a Start Pero... Pero la verdad es que nunca falla Y está muy útil Muy rápido Muy seguro Muy todo Así que espero que tarde en actualizarse el GTA Para que no lo quiten Y nada Si os ha gustado O sirve de ayuda O funciona y tal Ponedlo en los comentarios Que veis que queréis algo más Y no sé qué También ponedlo en los comentarios Y si os ha gustado y tal Podéis votar el vídeo perfectamente Así que nada Me despido aquí Y hasta más Adiós 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 Gracias por ver el video.